Nuevo bloque del noticiero y nos metemos en lo que dejó la última reunión del Consejo. En este caso, la palabra de las concejalas del justicialismo, Cintia Marconato y Erika Molteni. Repudio por los despidos del ANSES. Presentaron un proyecto de declaración que no fue acompañado por el bloque opositor. Vamos a compartir lo que nos decían las concejalas del oficialismo. Tenemos conocimiento que el contrato se renovó. Acá, Cristian, nosotros lo que estamos muy preocupados es por la gente. O sea, ¿por qué? Porque años para tratar de descentralizar la oficina de Cañada y traerla a las parejas. Donde el municipio acompaña en el alquiler del lugar porque si no ANSES no accedía. El departamento belgrano no tiene oficina del ANSES. O sea que la única es acá. Entonces viene gente del departamento porque no es lo mismo venir a las parejas que a Cañada de Gómez. Entonces, estos 1.300 son personas que han quedado sin trabajo. Pongamos el número, el despido, contratado, el debate que se armó en la mesa. No trabajan más. De los cuales uno de los 1.300 era el jefe de nuestra oficina del ANSES, Marcos Richese. Entonces, hay dos agentes donde no tiene jefe. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué se ve? Es que si hubiese voluntad de sostenerla, tendría que vender el nombramiento del jefe. Porque son tres personas las que atienden la cantidad de todo el departamento, más lo de las parejas. ¿Ustedes creen que hay riesgo que la oficina local se pueda cerrar? Y yo creo que como viene el panorama, pero claro que sí. Porque vuelven al dibujo de atrás y dice, Cañada de Gómez, que absorba todo el departamento como años se llegó. Entonces, nosotros queremos expresar esto. Que no queremos. Porque lo estamos haciendo por nuestro vecino y vecina, que generalmente son de la tercera edad, que van a gestionar su jubilación, su pensión, los trámites. Sabemos, Cristian, lo que cuesta moverse hoy. La plata del combustible, si tenés algún familiar que te lleve, tenés que pedir el trabajo. Es distinto que tenerlo a las parejas. Entonces, ¿por qué no expresamos que nosotros queremos defender nuestra oficina? Y no podemos, porque como nosotros estamos acostumbrados y miramos la militancia y la forma colectiva, no podemos pensar solamente por el abogado Richese, Marco, sino pensamos por todas las personas que han trabajado en el ANSES y que también en esta situación, en estos momentos, se han quedado sin trabajo. Entonces, creo que le han buscado el pelo, que si en mil, que si no, que si la palabra, es porque no hay voluntad de acompañar. O sea, da lo mismo, que esté la oficina y no esté la oficina. Vive en otra realidad. Quizás los señores concejales y concejala que no necesitan, no les preocupa, pero acá la gente no es lo mismo. Para contarle a los vecinos que en esta preocupación, en donde declaramos e investigando, la oficina de ANSES de las parejas, al cubrir el costo del alquiler, hoy ANSES pone menos plata en las parejas que en la oficina que tiene en Cañada de Gómez. Y que estamos viendo que también en Cañada de Gómez hubo gente que no se le renovó el contrato. Y hoy, para que nuestra preocupación, es puntualmente a esto que decía Cintia, se atienden, para que los vecinos sepan, 100 personas por día, 2.000 personas al mes. Se obtienen 30 a 35 jubilaciones por semana en el ANSES, en las parejas. Yo, o sea, pensarlo en lo práctico. ¿Qué le pasa a esa mamá con hijo que tiene que ir a buscar un certificado? ¿O qué nos pasa a nosotros? ¿Qué lo hemos utilizado de buscar un certificado de antigüedad en el trabajo? Y a lo mejor te falta un documento y te vas a tu casa y volvés. ¿Cuántos jubilados se pudieron mover? ¿Cuántos obtuvieron un crédito? Indudablemente sabemos que ahora no hay un gobierno nacional que quiera acompañar a la clase trabajadora, por lo menos no lo está haciendo en estos momentos, ni a los jubilados. Pero sí hay justificación para que ANSES se quede en las parejas. El 50% de esas 2.000 personas pertenecen a las parejas y el otro 50% a gente del Departamento Belgrano y nos decían hasta de, vienen de San Jorge gente a resolver problemas del ANSES. Por eso demostramos nuestra preocupación, por eso teníamos una ilusión de que el bloque opositor pensara en lo que le complica la vida a un trabajador, una trabajadora de las parejas. No nos acompañó. No nos acompañaron, pero nosotros queremos expresar y vamos a seguir defendiendo esta situación tan dura para cada uno de los vecinos.